Ya pasamos malos tragos y días de odio Porque en el fondo sabemos que estamos solos Cae el suelo, soña con el cielo como todos Pero lo que no hagas por ti no va a ser lo otro El odio se regala, el amor solo se alquila La mayor mentira es una verdad escondida Buscando la salida, algunas palabras pesan más Que el papel en las que están escritas Salí de puntillas intentando no hacer ruido Me preocupé tanto por sus sentimientos que perdí los míos Harto de despertarme en el mismo sitio Y saber que esta libreta solo la llena el vacío Transparento y frío, como esos ojos vidriosos Que delatan, que no pudo aguantar con todo Demasiado lastre pa' llevarlo al hombro Teniendo en cuenta que mañana solo seremos polvos Saltémonos el protocolo, vayamos directo al baño Le dije al cariño, pues no hay dueño sin esclavo Ella sintió con la cabeza y los labios cerrados A la vez que rodeaba mi cuello con sus manos Podría fingir que te amo, escribir poemas Hablando de los secretos que vela tu mirada Pero lo que tienes en tu cama no es un poeta Solo la pasión de hoy y el olvido de mañana Y el olvido de mañana Temas interminables como las noches que paso en vela Huecalada preciosa, ya no quedan princesas Mis ramos de rosas tienen ritmo y letra Verdades a medias ojeras y toda esa mierda Por aquí aprendemos de cada problema Aparentando ser felices y las cosas se ponen serias Solo otro Aries que no mira estrellas Al margen de los deseos fugaces que escondan sus piernas Si la voz les tiembla no serán tan inocentes La cara que muestra y la que esconde es muy diferente Háblale de suerte a la serpiente De mis dados, de respuestas a mis dudas O a Judas a ir de frente Lo que no se puede, no puede ser Y si lo es, tarde o temprano se acaba por joder Colegas que se fueron para no volver Notar en la piel que no es el camino correcto Y seguir por él Lo importante es sentirse bien, no la forma Pero no hay fin que justifique los medios que toma Y no, ya no hay camino a Roma Solo barcos, buscando tierra entre las olas Porque hay cosas que nunca sabremos Hasta el último momento Cuando tenemos el agua al cuello Ni lo que tú sientes, ni lo que yo siento Solo soy lo que queda cuando nos llena el silencio Cuando nos llena el silencio Cuando solo nos llena el silencio Eh